Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal continuamos con el tema 2 de matrices y determinantes y bueno, pues vamos a realizar, vamos a resolver el ejercicio que dejé por ahí para que lo resolvieran ustedes de tarea y nos decía que sean las matrices A dada los elementos 4, 1, 2, 3, 5, 1 es una matriz decíamos de 3 por 2 y la matriz B por los componentes menos 1, 2, 5, 4, 6, 1, 3, menos 3 que es una matriz de 2 por 4 nos pide que realicemos el producto de 2, perdón, de A por B entonces, bueno, antes de realizarlo yo les sugiero que vean si se puede realizar o no recuerden que si tenemos esta que es de 3 por 2 la matriz A es de 3 por 2 y la matriz B es de 2 por 4 observamos que estos dos valores son iguales por lo tanto quiere decir que si se puede resolver el producto de estas dos matrices y la matriz resultante va a ser de 3 por 4 eso es, digamos, lo primero que tenemos que ver esto porque, bueno, si yo les dijera hazme el producto de B por A tendríamos que ver que es B una matriz de 2 por 4 y que A es una matriz de 3 por 2 y observamos que estos dos números son diferentes y que por lo tanto no se puede realizar la operación del producto de matrices entonces, sí es importante que observen esto y que lo analicen antes de proceder a realizar la operación pero bueno, ya verificamos que para este ejemplo A por B sí se puede realizar y entonces procedemos a efectuar las operaciones tenemos entonces que va a ser de 3 por 4 entonces vamos a ir primero esta fila de la matriz A por esta columna de la matriz B entonces va a multiplicarse el 4 por menos 1 y el 1 por 6 para colocarlo en la posición 1,1 entonces sería 4 por 1 perdón, 4 por menos 1 que sería menos 4 y 1 por 6 que sería 6 positivo y tenemos ya en la posición 1,1 este resultado ahora vamos a pasar a la siguiente columna con esta misma fila y la siguiente columna sería la columna 2 de la matriz B utilizando la de la matriz A la misma fila la fila 1 entonces multiplicamos este 4 por 2 y el 1 por 1 y entonces obtenemos 4 por 2 que es 8 más más 1 por 1 que es 1 y ya tenemos esta operación pasamos al siguiente que sería ahora con la columna perdón la fila 1 de la columna perdón la fila 1 de la matriz A y la columna 3 de la matriz B entonces sería el 4 multiplicado por 5 ahora y el 1 multiplicado por 3 y tenemos 4 por 5 que es 20 más 1 por 3 que es 3 y ahora vamos por la fila 1 de la columna A multiplicado por la columna 4 de la matriz B entonces nos quedaría este 4 multiplicado por este 4 que tenemos acá y el 1 multiplicado por menos 3 entonces 4 por 4 nos da 16 y 1 por menos 3 nos da menos 3 ¿sale? ya que terminamos esta primera fila ya concluimos la primera fila por todas las columnas en este caso de la matriz B procedemos ahora con la segunda fila de la matriz A multiplicado ahora por la primera columna de la matriz B que es como lo vemos aquí ahora es multiplicar este 2 por menos 1 y este 3 por 6 va a quedar obviamente en la fila 2 columna 1 fila 2 sería aquí y columna 1 sería acá por lo tanto aquí quedaría nuestro resultado 2 por menos 1 nos queda menos 2 y 3 por 6 nos queda 18 positivo entonces ya hicimos esta operación vamos con el siguiente que sería la siguiente columna sería la columna 2 de la matriz B y las operaciones a realizar sería el 2 multiplicado por 2 y el 3 multiplicado por 1 entonces 2 por 2 nos queda 4 y 3 por 1 3 positivo ya que hicimos la operación con esa columna pasamos con la siguiente columna de la matriz B y es la columna 3 de la de la matriz A sigue siendo la la fila 2 y este 2 ahora lo vamos a multiplicar por este 5 y este 3 lo vamos a multiplicar por este 3 entonces 2 por 5 nos da 10 y 3 por 3 nos queda 9 nos queda obtener ahora el producto de la fila 2 de la matriz A por la columna 4 de la matriz B y entonces multiplicamos este 2 por el 4 y este 3 por menos 3 entonces 2 por 4 es 8 y 3 por menos 3 nos queda menos 9 que es negativo ya tenemos las dos primeras filas de la matriz resultante nos falta la última fila que la vamos a obtener multiplicando la fila 3 de la matriz A por cada una de las columnas de la matriz B entonces la fila 3 de la matriz A y comenzamos con la primera columna de la matriz B entonces se multiplica el 5 por menos 1 y el 1 por 6 5 por menos 1 nos queda menos 5 y 1 por 6 nos queda 6 positivo vale vamos con la siguiente columna y la siguiente columna son estos elementos que tenemos aquí de la matriz B entonces este 5 se va a multiplicar con este 2 y este 1 se va a multiplicar ahora por este 1 5 por 2 nos quedan 10 y 1 por 1 es 1 positiva entonces ya hicimos la segunda columna vamos por la columna 3 de la matriz B la columna 3 que es esta y ahora el 5 de la posición 3 1 de la matriz A se va a multiplicar por este 5 que se encuentra en la posición 1 3 de la matriz B y este 1 de la matriz A que se encuentra en la posición 3 2 se va a multiplicar por este 3 de la matriz B que se encuentra en la posición 2 3 entonces 5 por 5 nos quedarían 25 y 1 por 3 nos quedan 3 y nos queda ya digamos que las últimas operaciones y las últimas operaciones son la fila 3 de la matriz A por la columna 3 de la matriz B entonces este 5 va a ser multiplicado por este 4 que está aquí en la matriz B y este 1 de la matriz A va a ser multiplicado por menos 3 aquí en la matriz B entonces 5 por 4 nos da 20 y 1 por menos 3 nos queda menos 3 ¿vale? ya lo que nos resta es obtener obviamente los resultados de estas sumas para obtener la matriz resultante entonces menos 4 más 6 nos queda igual a 2 luego 8 más 1 nos queda igual a 9 luego 20 más 3 son 23 16 menos 3 que son 13 menos 2 más 18 que nos queda 16 4 más 3 nos queda 7 10 más 9 que son 19 8 menos 9 que es igual a 1 menos 5 más 6 que es igual a menos 1 10 más 1 que es igual a 11 25 más 3 que es igual a 28 y 20 menos 3 que es igual a 17 y bueno esta sería nuestra matriz resultante observen en este caso si les resultó igual bueno pues pónganse por ahí muy bien que si les les quedó si les falló algo bueno pues corrijan por ahí me comentan en el video este mira profe me equivoqué en esta columna en esta fila y me salió mal pero ya vi el error y ya lo corregimos entonces se trata de que vayan ustedes aprendiendo como resolver estas operaciones bien pues esto es todo por este video nos vemos hasta la próxima